Hubo un avance con respecto al tema de la soberanía petrolera. No va a haber desarrollo de este país sin petróleo y sin gas. Nosotros somos un país petrolero, entonces quien esté hablando de un discurso post-petrolero está negando la ventaja estratégica, geopolítica y geoeconómica de este país. Está negando el dominio de Simón Bolívar. Eso es ridículo. Y me disculpo que se lo diga con tanta franqueza. Aquí el problema es que unos ladrones se apropiaron de la renta, vale. Aquí el problema es que no hay plan de desarrollo integral en base al petróleo. Aquí el problema es que hay una casta criminal empresarial y política que se han repartido la renta y tienen al país pasando hambre. Esa es la verdad. Entonces, seamos claros. Ah, bueno, tiene que ser una explotación con conciencia ecológica porque no le podemos entregar el agua. Porque hoy el problema son los recursos. Y recurso es agua, y recurso es tierra, y recurso es fauna, y recurso es árboles, es bosques. Entonces, nosotros nos vamos a poner de espaldas a la palanca que puede ayudarnos a reconstruir un modelo económico. Hoy, por allí escuché. ¿Cuál modelo económico? ¿El basado en la competencia únicamente? No, no. El modelo económico tiene que estar basado en la búsqueda del bien común. Buscar la armonía entre el impase que hay y que existe en el sistema capitalista. ¿O ustedes creen que nosotros desde aquí de Venezuela, siendo dependientes de ese sistema capitalista, vamos a poder acabarlo? No ha podido Rusia, pues. ¿Qué hizo Rusia? Rusia se declaró Estado Social. Pero, ¿cuál es el sistema económico que tiene Rusia liberal? ¿Y cuál es el sistema económico que plantea esta constitución? A propósito del 299. Un sistema mixto. Eso fue lo que se consiguió. Además, las fuerzas políticas y el acuerdo que se consiguió en esa constituyente fue precisamente plasmar ese modelo económico, que no es lo suficientemente radical